¡Ey ya no me gusta todos, chavales! ¿Qué tal? Estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 Hoy vamos a hacer un... Abriendo suministros, ¿vale? Como si fuera un Paco... Un Paco Penning, ¿vale? Yo le digo sí, Paco Penning, ya lo sabéis, ¿vale? Pero bueno, como estoy en Call of Duty, pues ahora es muy diferente, ¿no? Ahora es más bien abriendo suministros, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir suministros Vamos a Mercado Negro, tengo 80 Cryptos, ¿vale? Así que, bueno Vamos a tirar de 10 hasta que lleguemos A los últimos 30 y en los últimos 30, ¿vale? Abro el suministro raro, ¿vale? Así que bueno, empezamos con estos 10 Vamos a ver lo que toca aquí A ver, a ver, a ver Común, común, vamos Raro, vale Temática de cabeza de Firebreak Ah, pues mira, no está mal, no está mal, está bien Venga, va al siguiente, venga Otro más Vamos a ver qué toca aquí Aunque no utilizo mucho el Firebreak, pero bueno, da igual A ver, común, común, común ¡Épico! ¡Hola ahí, chaval! Camuflaje de la XR2, loco Madre mía, chaval, a ver si es camuflaje Es el camuflaje de Tormenta Ojito, ¿eh? Ojito con ese camuflaje A ver Ah, bueno, es que no sé qué arma quitar, la verdad Porque me gustan todas mucho Pero voy a quitar la razón, porque es una arma Que la verdad es que a mí no me va muy bien, ¿eh? Vamos a ver, fusil de asalto Oye, oye, oye Ay, se me ha quedado a pillar el botón, tú Madre mía, tengo el mando hecho polvo, chavales Vamos a ver la XR2, venga, desbloquea A ver camuflaje Ojito, a ver dónde está Aquí Mercado Negro Aquí el de Tormenta Este camuflaje está de puta madre, señores Madre mía, pease de camuflaje, ¿eh? A mí me encantan estos camuflajes Joder, chaval Aquí es de Tormentita, ¿eh? Oye, pues está de lujo, ¿eh? Está, vaya, está todo roto Pues nada, subidere y ves con la Con la XR2, ¿eh? A ver si me la saco Bueno, la verdad es que ya me da igual los camuflajes Porque he tenido ese pedazo de camuflaje Uy, iba a jugar una partida, ¿sabes? Madre mía, cómo estoy Venga, va, otro más Vamos a ver el que toca ahora Ojito Común Común No está mal ese de infierno Ah, la miradora de infierno Para la Wii Evil Y para la LK9 Vale No está mal Venga, va, seguimos A ver, ojito ahora A ver qué toca por aquí Alucinación Criaturas Ah, mira Una fotito Una tarjeta de visita Y el camuflaje verde Para la KRM Pero si es que tampoco lo utilizo mucho, ¿no? Venga, va El último que abrimos de 10 Y el último ya de 30, ¿eh? Ojito, señores Ojo raro Para battery Ojo legendario Oh, madre mía Este ha sido muy bueno, ¿eh? Provocación Buen combate Por lo menos yo tengo algo diferente, ¿no? Con firebreak Así que perfecto Bien Y vamos a abrir el último, ¿vale? De 30 Vamos a ver lo que sale aquí ahora, chavales Ojito Ojito raro Común Y común Ojito Espectre Buena partida Gesto El Espectre lo utilizo, ¿eh? El Espectre lo utilizo Así que muy bien Esto me ha molado, ¿eh? A ver El Espectre Lo tengo desbloqueado No, hasta el nivel 40 Joder, estoy en 37 Va la suerte, tío Va la suerte Pues nada, chicos Si queréis más vídeos de esto De abriendo suministro y demás Pues ya sabéis Dale a like en este vídeo No olvides comentar, ¿vale? Sobre qué te ha parecido Sobre todo el camuflaje de tormenta De la XR2 Está chulísimo Lo probaré Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Como he dicho Like favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Gracias